Radio Frecuencia, Televisión Ávila, dirige y presenta Artur Lozano, desde Ávila Capital. Soy Alexia, gerente del bar y restaurante Almanzor, situado en calle Hornos Caleros 64. Rivilla, gasolinera Rebsol. Bar de motoenlace, parada motera. Teléfono de contacto 608-303-382. Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Televisional. Ávila, dirige y presenta a Artur Lozano. Estoy muy emocionado porque estoy en casa de una familia que os voy a presentar. Patricia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Bien. Bueno. Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de un caso muy importante de esta familia que a mí me tiene preocupado y seguramente que a todos ustedes y a todos vosotros que nos seguís en este canal, os va a llegar un poquito al corazón, ¿no? Bueno, nomás a contar un poquito qué es lo que te pasa a ti, Patricia. Bueno, yo pues se me han juntado, digamos, desde que tuve a mi hijo, que ahora mismo tiene ocho años, pues empecé a tener una serie de enfermedades que se fueron encadenando una detrás de otra. Y el resultado ha sido que al final, pues me he quedado con problemas para poder moverme, para poder caminar, para poder valerme por mí misma. Básicamente no tengo fuerza en ninguna de las articulaciones y el día a día, pues es bastante dolor crónico, mucha fatiga y la cosa es que el uso de la silla de ruedas se ha quedado insuficiente para poder moverme por aquí, por Ávila, no solamente por el estado de las calles, sino también por todo lo que es la ciudad, subidas, bajadas, escaleras y entonces digamos que me encuentro recluida en casa desde hace varios meses y salgo poco, lo poco que salgo pues tiene que ser siempre en taxi porque no tenemos coche y bueno, tampoco puedo hacer muchos viajes ni nada parecido, así que bueno. Estás acondicionada de alguna manera, señoras y señores, es una enfermedad crónica que es, vives con dolor, vives con dolor, entonces tú tienes una silla y claro, y arrastrarte una silla pues por Ávila, ¿saben señores? Aparte de los impedimentos que hay, está todo patas arriba, Óscar. Entonces bueno, pues estamos desde aquí haciendo un llamamiento, Óscar, ¿cómo lo llevas tú esto en casa? Me imagino tú como marido, tienes un niño también, ¿verdad? Sí. Un niño de 7 años, pues imagínate, o sea, nosotros cuando llegamos a Ávila aquí, ahora hace 3 años, ella andaba bien, de hecho ya has visto el acceso a esta casa, tiene una cuesta así de alta, de empinada, o sea, es complicado, es muy complicado, con la silla es una pasada. Entonces ya no solo es el hecho de que ella tenga poca movilidad o no pueda moverse, ya sé con, digamos que se juntan cosas más, bastante más, más serias incluso. Es el hecho de que yo ahora mismo estoy en paro, ¿no? Pero no, no, eso no es lo peor. Lo peor es que yo para poder trabajar, alguien tiene que ir a buscar al niño, alguien tiene que, entonces ella con una silla manual no puede, es imposible. O sea, tendríamos que, que estar, digamos, pues cogiendo taxis todos los días y de vuelta para ir a... ¿Por qué le ha pasado taxis? Pues son dinero. Claro, un dinero pues que... ¿Un dinero en taxis todos los días? Que es un dinero que no tenemos. Luego nuestro hijo, pues también, digamos, bueno, tiene espectro autista, le estamos llevando a la asociación de aquí de Ávila de autismo, pero eso también es bastante caro. Y entonces, pues eso, es que al final intentas estirar todo, todo lo posible y no, 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 entonces necesitamos o necesitaría, mejor dicho, un accesorio para su silla motorizado para que ella pueda moverse libremente y así pues poder, poder, digamos, atender las cosas. Si tengo que ir a comprar, que pueda bajar a comprar, si tengo que ir a buscar a mi hijo, llevarlo al cole, recogerlo. Exactamente, no se pone mal paro porque es que realmente hay que preocuparse de la casa. No, no, sí, sí, claro, claro. Yo, yo ahora mismo, lo que más me preocupa es eso. O sea, ya no estar en paro porque yo sé que voy a encontrar un trabajo y no voy a tener problema para ello. Tarde o temprano lo encontraré. Pero claro, tienes otra serie de carencias que dices, ¿cómo cubro esto? O sea, si tengo que contratar, por ejemplo, a una persona que esté trayendo y llevando al niño, no, no llega. Es que no te da dinero. No, no te da, no te da. Entonces, eso es, eso es lo que... Claro. Pero señores, señores, esto es un drama serio. O sea, a ver, de verdad, ya me conocéis, a mí que soy autobusano, como me decía al principio. ¿Habéis pedido ayuda por algún lado, Patricia? O sea, habéis, no sé, porque tú acabas de decirnos que acabas de venir de revisión de... Sí. ...menos varía, ¿no?, del Tribunal Médico, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, hace poco pasé... Sí, grado de discapacidad. Grado de discapacidad, exactamente. Sí, a mí me dieron la incapacidad ya permanente, o sea que ya no... Bueno, que está ahora en revisión. Está en revisión, bueno, la incapacidad. Hasta que llegan las cosas, ¿no? No, 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 que ya se la habían dado, pero que ahora hará menos de un año que te la dieron. Sí, claro, no, cada seis meses hacen una revisión y tal de la incapacidad. Y solicité el reconocimiento del grado de discapacidad, que es lo que tienen que ver. Y solicité también la ayuda por la dependencia, que esas sí no las llegaron a dar, pero claro, ha sido una cantidad ínfima, una cantidad ínfima de lo que nos han dado, que, bueno, que básicamente va a ser para taxis, para pasar los taxis. Para pagar los gastos que... Sí, o la asociación de autismo, por ejemplo. Sí. Pero fijaros dónde llega la bondad de las personas, cómo hay gente tan humana. Alesia, está aquí con nosotros, no quiere aparecer en las cámaras, la conozco yo, es una persona de verdad, o sea, es una persona que incluso siempre está colaborando con todo el mundo, de verdad. Y en este caso, cuando me contó a mí, oye, tú lo tengo, este problema, estoy angustiada, ha preparado un sorteo, fíjate, que será, no sé, entre el 5 y el 1, por ahí más o menos, que se hará en directo, señores y señores. Entonces, ¿cuánto cuesta, Alesia? Son 3.000 papeletas. 3.000 papeletas. A cueste de un euro. Un euro. Serían más o menos 3.000 euros. Más o menos para... Más o menos para... La resta de dinero, más o menos para que pueda mover la silla y no tenga que estar tú pendiente y tal. Sí, los tickets, los boletos y todo eso, los premios, serían 15 premios, para la gente que compre el boleto de un euro. Serían 3.000 que me tengo que dar prisa para venderlo. Ya lo tienes a la venta, ¿está en venta ya? No, no lo tengo en venta, estoy regando a la Casa de Ideas Publicidad. Sí, Ideas Publicidad, Rolino. Y claro, todo lo que compro de la lotería de Navidad, de más, el plus de 2 euros, pues esto está para pagarlo un boleto, un euro, otro, un euro, de más, los premios y todo más para poder hacer el sorteo que van a hacer ellos. Y no sé qué decir más. Y hombre, si es menos y le digo, no, pues cuesta menos, cuesta más, pues ahí estoy para poder suplantar. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer, queridos amigos? Es que a nosotros tenemos la suerte de que nos siguen en redes sociales y nos venden en toda España. Las tecnologías han avanzado para esto, Patricia, y yo hago un llamamiento a todos esos amigos que tengo, pues los tengo de verdad de corazón, en Ávila, no tiene por qué ser, pero a lo mejor estás en Barcelona, hago muchas entrevistas a muchos compañeros, que también es músico aquí, Óscar, pues, oye chicos, a lo mejor, señores y señores, un euro, un eurito. Es un euro. ¿Cómo se podría hacer a través de...? La cantidad de un euro para que todo el mundo haya dado, por hecho, que no todo el mundo pasamos por uno. Sí, claro, porque la cosa está mal para todos, no solo... Pues se me estaba, Patricia, se me está ocurriendo, fijaros, que a lo mejor se puede hacer un B-Zoom, ¿no?, o cómo se podría hacer la gente que nos está escuchando de fuera porque lo vais a hacer. Si sois amigos míos y estamos aquí en directo y lo estáis viendo, que esto no es una broma, esto es de verdad. Porque digo una cosa, fíjate, Óscar, oí por ellos, ¿no? Yo tengo siempre ese refrán, Patricia, de que la vida gira tan deprisa, que estar bien, que estar mal, tienes esos relativos, pues siempre hay seres humanos, como los que nos están escuchando, un eurito, que no es nada, un eurito, de uno, uno, de otro, al final. Entre todos lo podemos conseguir. ¿Dónde lo haríamos eso, como para la gente de fuera que nos está escuchando? Como si pueden poner ellos en la puerta, yo no tengo ningún problema. Un grífono, lo mejor te parece, no sé, hoja, como lo que queréis hacer, o como... No sé, es que no lo teníamos. Claro, 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 es que tampoco... No, pero es que esto también, Patricia, esto también nos va a ayudar, ¿sabes? Porque es que no solo nos van a ver en Ávila, es que nos ven en muchos sitios y la gente tiene corazón, ¿sabes? Y yo, bueno, pues yo estoy seguro que es amigo mío, Arturo, y se van poniendo las voces y la gente es tierna. Incluso, no sé, que lo pueden pasar a ti y tú a nosotros, no sé, eso. Bueno, eso es una cosa que luego hablaremos, pero bueno, que es la opción, señores y señores, queridos amigos, que se puede donar, o sea, se puede donar desde Latinoamérica, fíjate que nos siguen donando, que ellos parecen ser verdad, compartimos programas y demás, pues a lo mejor nos sorprenden desde México. Creo que sus padres son chilenos. Mis padres son chilenos, sí. Los chilenos, sí, de verdad que sí. Patricia, yo te veo que esto va para adelante, sé que es muy duro, la verdad, porque en estas situaciones, verte así luego con el niño y todo este trajín, pues no es agradable para nadie, ¿no? Pero yo, Óscar, igual que te lo digo a ti, ¿no? Pero que sepas que Radio Frecuencia Televisional ya está para lo que necesitéis, haremos el sorteo en directo, lo del Bison ya lo diré en otro momento y si alguna cosa más tenemos que hablar del tema, Óscar, tú no has mirado la cámara ni un momento, ¿eh, compañero? Sí, bueno, pues no sé qué decir, que muchas gracias por adelantado a todos, a todos los que quieran colaborar para esto y nada más, tampoco… Y nos vemos en los sorteos. Y nos vemos en los sorteos, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 nos vemos en los sorteos en directo en el bar Almanzor, que es la gerente Alesia, así que allí estaremos haciendo en directo y la compra estará allí y también os sorprenderemos dónde podéis hacer los ingresos. Patrizia, ¿alguna cosita más a los oyentes? Pues eso, que muchísimas gracias por todo y que… y que toda la ayuda que yo reciba, pues la devolveré en todas las formas que yo pueda, como sea posible. Con que te veamos en el colegio. Con que te veamos en el colegio y que hagas una vida normal, lo que dice Alesia. Pues eso ya pónganse la mano en el corazón de ver a aquellos compañeros, amigos, y por un eurito. Sí, un eurito de nada. Pero vamos a decidir, ¿os parece bien? Muy bien. Bueno, señores, pasad buen día, abrigad lo que hace frasquito y saludos cordiales de Radio Frecuencia y Televisión Ávila, que dirige por vuestro amigo, un eurito de nada. Venga, chao, chao. Hasta luego. Gracias. Si quieres que al mirarte de arriba abajo, el que lo haga quede totalmente fascinado, viste bien tus pies. En Calzados Rodríguez Jr., sea cual sea la ocasión, encontrarás el zapato que buscas, vistiendo tus pies desde 1980. Calzado para señora, para caballero, de fiesta, deportivo, de montaña, bolsos, complementos y todo a los mejores precios. En Calzados Rodríguez Jr., en Ávila, ¿dónde iba a ser si no? En la Avenida de Madrid número 19 o en el teléfono 920 22 89 09. ¡Ven a vernos!